Diversas convocatorias se encuentran abiertas para participar en las fiestas tradicionales San José del Cabo 2024, que se realizarán del 16 al 21 de marzo, como lo es la elección de la reina de las festividades, los Juegos Florales Margarito Sández Villarino, concurso de carros alegóricos, carrera pedestre y cabalgatas, solo por mencionar algunas. Los detalles de las mismas están a disposición de la ciudadanía en la página de Facebook Fiestas Tradicionales San José del Cabo 2024. De igual forma, el comité organizador ha realizado una serie de reuniones para afinar los detalles de las locaciones de las actividades, así como autorización de convocatorias y, sobre todo, el buscar que sean unas fiestas para toda la familia en donde se garantice la seguridad. Finalmente, se informa que, a la par, se encuentran organizando los eventos más importantes y que dan origen a las festividades, las actividades religiosas en honor al Santo Patrono San José, mismas que inician con un novenario el día 10 de marzo y con diversas peregrinaciones todos los días en la misión de San José.